Así es compañeros, el día de hoy la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada dio a conocer que está tras la pista de dos cuentas bancarias. Una supuestamente pertenece a la persona que representaba a la sociedad Mossack Fonseca do Brasil y la otra pertenece a la firma forense Mossack y Fonseca. Supuestamente en estas cuentas en Panamá se depositaban los pagos por asesoría en ocultamiento de los estados financieros de clientes. Vamos a continuación con el siguiente informe. Adelante. Una cuenta bancaria habría sido creada en Brasil y otras dos en Panamá. Una perteneciente a la persona que tramitaba en Brasil y la otra a la firma forense Mossack y Fonseca. Supuestamente allí se depositaban los pagos por asesoría en ocultamiento de información financiera. Confirmar información con relación a una verificación por una organización llevada a cabo para ocultar la identidad y la procedencia ilícita de dineros. La investigación de Panamá permite verificar la creación de una cuenta bancaria en una entidad bancaria de la localidad y materializar de esta primera manera el ingreso de dineros. Misteriosamente la cuenta fue cerrada antes del estallido del escándalo internacional. Un grupo de profesionales permite el ocultamiento, establece una serie de estructuras. ¿Para qué? Para que no se sepa el origen ilícito de un dinero y no se sepa quiénes son los beneficiarios finales de estos fondos. Mientras los funcionarios detallaban los elementos para acreditar el delito de blanqueo de capitales, la cuenta Twitter de Ramón Fonseca Mora permanecía activa. Señora Procuradora y Fiscal Betancur, con todo respeto les aconsejamos que regresen a la U a estudiar Derecho Comercial. Dos personas que están procesadas y que son los responsables de la firma son los beneficiarios finales. Son las personas dueñas de la firma, son las personas dueñas de la cuenta y son por tanto las personas que tienen el beneficio último del dinero que llega. Quitaron a Caraballo de Fiscal y pusieron a Betancur, mano derecha de la Procuradora. ¿Por qué? La conferencia de prensa del MP parecía pataleta de ahogado. No tienen nada, veremos. Es su derecho a hacer algún tipo de manifestaciones. Lo que me extraña es que una persona privada de libertad pueda tener acceso a ese Twitter, a Instagram. Gracias. La delación premiada es aplicable a quienes estén vinculados. En este caso, por este hecho, hay cuatro procesados. Se conoció además de que el próximo mes de abril, fiscales panameños volverán a Brasil en busca de más respuestas. Con cámara de Luis Tapia, Abair Concepción. Next Noticias. De igual forma, se dio a conocer que el próximo mes de abril, los fiscales viajan a Brasil en busca de más respuestas o más elementos que puedan acreditar este supuesto delito de blanqueo de capitales. Cuatro procesados en Panamá por este delito. Esta operación supuestamente también vinculada a la Vallato en Brasil. Así las cosas. Vamos a estudios con más de la edición estelar de Next Noticias. Adelante. Gracias. 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 Gracias.